El Registro Nacional invita a todos los propietarios de bienes inmuebles del Cantón de Golfito a la exposición pública de levantamiento catastral con la finalidad de verificar de manera gratuita la información de sus propiedades en el mapa catastral. La exposición comenzó el 5 de noviembre y termina el 12 de este mes en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La misma se realiza en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente al costado noroeste del Depósito Libre de Golfito. Los mapas catastrales que se presentarán en la exposición pública corresponden a los distritos de Golfito, Puerto Jiménez y Pavón. El mapa catastral es una representación gráfica de la ubicación y delimitación oficial de todos los predios del Cantón y lo que se va a mostrar en dicha exposición. Es el resultado del levantamiento catastral que se había realizado por parte del Registro Nacional en ese Cantón. El propietario o interesado debe presentar su documento de identificación para realizar el trámite y en caso de estar inconforme con la información verificada en la exposición pública podrá presentar un reclamo formal ante el Registro Nacional. Por el contrario, si el interesado no se presenta, el Registro Nacional dará por correcta la información de su propiedad en el mapa catastral. Si necesita más información puede llamar al número telefónico 2202-0999.